Las marcadas discrepancias en la interna de la bancada de Perú Libre estarían a punto de generar una verdadera ruptura en el oficialismo. De acuerdo a una publicación del portal IDL Reporteros, un grupo de 13 congresistas de Perú Libre, todos ellos docentes y seguidores de Pedro Castillo, renunciarían a la bancada para formar su propio grupo parlamentario. Entre las razones se encuentran el hecho de priorizar una asamblea constituyente a como dé lugar. De igual manera, el nombramiento de algunos integrantes del gabinete ministerial, que para los docentes no están a la altura del cargo. Sin embargo, tanto en la facción de maestros como en el grupo de seguidores de Vladimir Serrón, niegan esta posible renuncia de congresistas. Yo creo que son especulaciones que siempre van surgiendo estos rumores con el claro propósito de generar un conjunto de temas que no van al caso. Yo diría con el propósito de llevar esto a una situación de que aquí dentro de Perú Libre todo está mal. Nosotros, usted entenderá, una característica de los docentes es la organización, caminar obviamente por las afinidades que tenemos juntos, pero que en ninguna medida significa una característica de división. Pero aunque indiquen que no habrá renuncias, las discrepancias sobre una asamblea constituyente son evidentes y sí están generando división. Y es que Jaime Quito aseguró que todos sus colegas de bancada están comprometidos con esta promesa de campaña, mientras que Alex Paredes, del grupo de docentes, indicó que hay otras prioridades. Todos los profesores, todos los abogados de las distintas profesiones que estamos en la bancada de Perú Libre, han juramentado por una nueva constitución. Aquí hay una prioridad y es indiscutible, es este tema de cerrar esto del COVID-19, estamos en proceso de vacuna. Y la prioridad dos, por razones obvias, el tema de educación y el tema de la nueva constitución, es parte de un conjunto de ofrecimientos y promesas que han armonizado con las expectativas de la población, pero tiene su propio camino. Fuentes de Perú Libre indican que la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros ha causado molestia en la bancada, sobre todo en el grupo de maestros. Incluso la congresista Betsy Chávez señaló que no estuvo de acuerdo con su nombramiento. Por ahora, Alex Paredes prefiere no expresar públicamente esa discrepancia. Yo respeto las decisiones de las autoridades enmarcadas dentro del Estado de Derecho. Le correspondía al presidente de la República hacer la elección y designación del presidente de la PCM. La aparente influencia de Vladimir Serrón en las decisiones de Pedro Castillo también habrían generado malestar en la bancada, aunque el congresista Jaime Quito defendió al condenado exgobernador de Junín. Vivimos en una democracia y el doctor Vladimir Serrón es el secretario general del Partido Nacional Perú Libre. Ha habido toda una satanización de los diversos medios de comunicación y opinadores para poder generar este tipo de espacios. Según fuentes de Perú Libre, en los próximos días podría concretarse una reunión entre el presidente Pedro Castillo y los 13 parlamentarios que estarían pensando en renunciar a la bancada, reunión que será clave para el futuro del oficialismo.